Ladies and gentlemen, give a nice warm Watch your sounds convention Welcome to the wonderful group By the name of Prohibidos del Blue Mambo ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura? Uh, eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, sobran Amárame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Póngalo en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito Y tú eres provocación Que puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo